La comunicación precisa y utilizar todos nuestros recursos, incluidos ustedes, el mundo periodístico, como para acompañar este proceso en una situación que manifestamos en un contexto de brote, que llevamos ya más de dos meses en esta situación, con hoy el par de hoy 23 casos confirmados positivos para Jantavirus. Pero insistimos todo el tiempo que es una situación de brote que nada afecta y lo hemos reiterado en varias oportunidades que tanto en Esquel como en el Parque Nacional Alerces y en la localidad de Trevely no existe el problema del Jantavirus ni hemos tenido casos confirmados que reporten un vínculo, un nexo epidemiológico con la zona del Parque Nacional Alerces, Esquel o Trevely. Pero sí tenemos la situación de brote enmarcado en la localidad de Puyén que nos atraviesa a todos y es de nuestra profunda preocupación llevar primero tranquilidad al vecino y fundamentalmente a aquellos turistas que deciden visitar la zona, que lo pueden hacer tranquilamente, que están tomadas todas las medidas de seguridad y que existe, como también lo manifesté en varias oportunidades, el prestador turístico en nuestra zona siempre estuvo a la altura de las circunstancias porque esto es una cuestión endémica que está presente en nuestra comunidad de siempre y el prestador turístico a sabienda de esto siempre estuvo preimpuesto a brindar información, a contener al turista, a darle toda la información necesaria para tener conductas de autocuidado cuando visita las instalaciones de una cabaña o el parque o hace alguna actividad al aire libre. ¿Se han definido la estrategia, doctor? Precisamente en función de llevar tranquilidad a las comunidades, hemos iniciado, por ejemplo, en el día de hoy estuvimos con un grupo de trabajadores de vialidad que desarrollan tareas en el Parque Nacional llevándole información y dialogando con ellos y eso, según tengo entendido, por supuesto, lleva tranquilidad a la gente y pensamos en ese mismo modelo, seguir replicando con otros núcleos o grupos de trabajadores de la zona para llevarle tranquilidad y que ellos sepan cómo manejarse en las tareas habituales de trabajo. Y en este sentido, doctor Venier, por ahí podría volver a comentar cómo se da el trabajo del aislamiento selectivo que no es que Puyén está aislado ni es que él tampoco, ¿no? Bueno, básicamente el aislamiento selectivo respiratorio es de un grupo de personas que son contactos en los casos positivos es decir, no es toda la localidad de Puyén. En Puyén existen 50 personas aproximadamente quienes están llevando adelante el aislamiento en sus domicilios y ese aislamiento está siendo supervisado estrechamente por un equipo de epidemiólogos en terreno visitando su domicilio y asegurándose que se cumplan las medidas del aislamiento esto tendiente a limitar el brote.